Salchichas con cerveza Una cucharadita de consomé de pollo Y un poco de aceite vegetal Vamos a empezar picando la cebolla en cubitos Y en un sartén agregamos un chorrito de aceite Lo llevamos a fuego medio-bajo y agregamos la cebolla Revolvemos un poco Hasta que se doren ligeramente Agregamos las salchichas Y las dejamos dorar De vez en cuando, revuelve Cuando se vean así doraditas Agregamos el consomé de pollo Y la cerveza Ayúdate de una cuchara para disolver el consomé Y lo dejamos en el fuego hasta que se evapore todo el líquido Y retiramos del fuego ¡Tarán! Ya están listas Miren qué lindo color dorado agarraron Decoramos con un poco de cilantro Y llegó lo bueno Vamos a probar ¡Mmm! ¡Están riquísimas! Espero te animes a realizar la receta ¡Y buen provecho! Si revisas esta botana Te invito a que le tomes una foto Y la compartas en alguna de mis redes sociales En todas me encuentras como SweetBanetv Y no olvides etiquetarme para que yo las pueda ver Y no te vayas a intentarte regalarme un like o me gusta Suscribirte al canal Dejarme algún comentario Compartir este video con todos tus amiguitos Así la receta la conocen más personas Y yo me despido mandándote ¡Muah! ¡Muchos besos!